La nostalgia se quedó atrás, la noche se empieza a pintar Se oye el ritmo, unido el sonido, y la fiesta ya va a comenzar La nostalgia se quedó atrás, la noche se empieza a pintar Se oye el ritmo, unido el sonido, y la fiesta ya va a comenzar Todo empieza a girar, solo déjate llevar Solo empieza a girar, una parte baila Todo empieza a girar, solo déjate llevar Solo empieza a girar, una parte baila Olvida las penas